En desarrollo de la estrategia integral contra los delitos que afectan la vida de la Policía Nacional de los Colombianos en el departamento del Tolima, se permite informar que teniendo en cuenta los hechos ocurridos el pasado 5 de abril del presente año, donde en vía pública al barrio El Carmen del municipio de El Guamo, un sujeto de 43 años, presuntamente después de haberle realizado un reclamo a su compañera sentimental, trata de arremeter en contra de su integridad. El agresor, hablamos de una persona de 20 años de edad, quien emprende la huida en una motocicleta junto con una familiar. Posteriormente el agresor en un automóvil inicia la persecución arrollándolas unas cuadras más adelante, donde las víctimas chocan contra una residencia ubicada en este sector. El agresor desciende del vehículo maltratándolas física y verbalmente. Es así como se da inicio a un trabajo investigativo por parte de un grupo especial de la seccional de investigación criminal Sijín, donde en coordinación con la Fiscalía 13 local del mismo municipio, han permitido identificar al agresor solicitándole una orden de captura, la cual se hizo efectiva en la calle Quinta del barrio Pablo VI de esta localidad, logrando así la captura de esta persona, quien es requerido por el juzgado segundo promiscuo municipal del Guamo por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones personales. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, el cual después de la audiencia pública fue cobijado con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Gracias.